Gracias. 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 ud y 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 elctron withdrawing group elctron withdrawing group dirige 1 NO2 group esta NO2 es elctron withdrawing este NO2 se a loguen que yare vachau que y 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 a 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 Is there electron repulsion or no? ¿B stopped? ah 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 y 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 ¿Claro, Priya? Sí, señor. ¿Qué es eso? Ebi Ocid y y y y y y y ah 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 Gracias. 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 y es y 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 ¿Puedo decir algo? ¿Cuál es la pregunta de C y D? A, B, D, or C. A, B, D, or C. Ahí es? Escucha, 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 escucha. A está bien escrito bien, en el vídeo, aquí está la menos R, aquí está la más. Aquí está la más R, aquí está la más. Es bien, está bien. Es muy bien. y 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 más 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 y 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 ¿No? En este caso, en este caso, ¿es algo que se apiega? Ahora, ¿me aceraste? ¿Préa, ¿no? ¿Ese fue, ¿no? ¿Préa, ¿no? ¿Ese fue? ¿Préa, ¿no? ¿Préa, ¿no? ¿Ese fue? ¿E, D, Shirdi? por favor ¿Qué? A greater than B B greater than C Ya than D Ok Bien escrito aquí Si, Steric Inhibition of the Resonance This is the ortho effect Or the other one about it You have to do groups Then B Or then it's called minus This is the agenda This is the agenda It's not correct And you will learn A new thing Now let's talk about I don't know What is this? You must learn One important line You must learn y 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 más y ¿Cuál es la pregunta? aquí está y 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 Gracias. 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 Aруq Si te olvidemos, se no se olvidemos, esto va ocurrir en abandonando. MA, en primer momento hubo hubo, aquí para veces huboo hubo de de hay una yандratad 가� y hubo hubo. luego,ubo y...? es ¿Está bien? 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 es ¿Qué es lo que pasa? a en el , en mi . . . . . . y